¿Qué es el Festival de Segovia? Porque en los últimos años siempre hemos hecho una exposición en torno al mundo de la danza y seguimos con esa pequeña tradición y también un curso. Siguiendo el lema de esta edición, que es Girando al son de la música, vamos a girar con sones muy diferentes en esta ocasión. Música clásica, barroca, del romanticismo, ritmos afrocubanos, músicas latinas, del Caribe, músicas del mundo, flamenco, fado, zarzuela, etc. Es decir, un poco para los amantes de la música de muchos géneros musicales. Fundamentalmente con esa semana de música de cámara ya tradicional, de música relacionada con el mundo clásico, pero también con otros géneros muy diversos. Un festival que ha conseguido, a pesar de circunstancias económicas difíciles, porque realmente en la Fundación se ha quedado exclusivamente con el apoyo económico del Ayuntamiento de Segovia. Ya no hay respaldo económico ni de la Junta de Castilla y León ni de la Diputación Provincial. Y también desapareció la obra social y cultural de Caja Segovia con lo sucedido en esta entidad financiera, como todos saben. Pues es verdad que la Fundación ha sido capaz de mantener esa programación y todas sus actividades de una manera constante, sin perder calidad. Adaptándonos económicamente a las circunstancias, pero manteniendo la calidad que siempre ha tenido el festival. Detalles que son los que le dan precisamente entidad a las cosas que son importantes. Como decía Clara Luquero hace un momento, a pesar de las circunstancias y a pesar de que efectivamente el dinero no es lo más fácil de lograr para hacer un programa como este, el programa no solo se logra, sino que se convierte en ejemplar. Me he acordado de nuestra María Zambrano, que hablábamos antes de ella, cuando dice que el orden democrático se parece más al orden musical que al orden arquitectónico. Y me parecía que un festival como este, 40 años después, apostando por la dignidad y por la grandeza, haciéndonos que estemos en la ciudad, habitemos la ciudad, como artífices también, como creadores de futuro, es algo para estar muy contenta. Son ya 40 años de festival. Yo quiero, antes de que se me olvide decir una cosa, el festival se hereda, lo hereda la Fundación. Es decir, nunca tenemos que olvidar eso, los orígenes. Festival, nosotros hace 19 años exactamente que entra a formar parte de la Fundación y nos encargamos de llevarlo adelante, pero hay una persona que quiero recordar, que es a Paco Rodríguez de Paula, a Francisco Rodríguez de Paula, que fue el que apoyó totalmente el festival y tuvo muchas relaciones con Madrid y eso se asentó aquí. Y entonces nosotros lo único que hemos hecho es continuar, cambiar un poco el estilo, quizá, según ha ido evolucionando el tiempo, pero no quiero que se me olvide que la gente sepa que aquí había ya algo donde se ha podido asentar más el festival. Para completar otras actividades, os comentaba ya Clara, la exposición. Este año de la exposición hablaremos el día que inauguramos la exposición, que será la mañana del 15. Ya os avisaremos, como siempre, en el patio del Colegio de Arquitectos y estaremos, me imagino, allí contándoos todo como será. Es una exposición de fotografías. Y este año tenemos, creo que hemos tenido la suerte de poder contar y unir un proyecto muy joven, un proyecto que lleva Marino Delgado y el caliente. Está con nosotros Ana Sanromualdo, que Ana es la coordinadora de este curso, y lo hemos incorporado, como ya hacíamos en otras ocasiones, a nosotros. Y va a haber un concierto final y os daremos ya más datos de cómo se pueden inscribir.